Yo tengo 77, 67 años, 67, y me regaló mi papá cuando iba a la escuela primaria, el mejor regalo que tengo. Y después todo bien, yo soy soltera, tengo dos hijos, la Claudia y Juan, tengo dos nietos. ¿Y anda todos los días en bicicleta? Todos los trámites que tengo que hacer, no siendo que vaya, que tenga aquí a Jujuy o a otra provincia, voy en vehículo, pero después de acá todo en bicicleta nomás, Monterrico, Perico, todo en bicicleta nomás. Todas me conocen así, y acá llevo mis capitas, por si me agarra la lluvia, esas cosas, tengo las capitas, todo, pero es lindo. Y además esto también sirve para que, como un tema de seguridad, ¿no? Para que la puedan ver a lo largo. Si acá dicen que la única que ando con tanta seguridad soy yo, pues hoy día me olvidan de ponerme los anteojos, porque yo tengo los anteojos, todo donde viene, pero es lindo, es lindo, todo depende de uno. ¿Y usted sale a la mañana, a la tarde, a cualquier hora? A cualquier hora. Yo, por ejemplo, mira, aquí tengo la llave, ¿eh? Acá tengo hasta caramelo. A ver, el caramelo también. ¿Por qué? Por ahí tenés de comer algo dulce, así que nada, todo. ¿Y agua no lleva? Algunas veces llevo, otras veces no. ¿Sabes qué pasa? Que el agua de las botellitas es más pesada. Claro. Yo por ahí me bajo, tomo agua, viste que siempre hay los cañitos, y tomo agua de aquí. Ahora, qué lindo para recomendarle a los chicos, a las mujeres, usar la bicicleta. La bicicleta, comer comida sana, dejar de andar en cosas raras, que por fulano esto, fulano. Yo soy independiente. Sí. Yo no me llevo de lo que dice fulano y sultano. No, uno hace lo que ve que a uno le hace bien. Los consejos de los padres, sentarse, conversar con los hijos, que dejen un poco el celular, que hablen con los padres, que hablen con los hijos. Y que anden más en bicicleta. Y que anden más en bicicleta. Y que no tomen gaseosa, que tomen agua. ¡Gracias! Enriccleta.